Hola y bienvenidos a la versión 1 de esta batalla heroica. ¿Por qué versión 1? La hemos llamado así ya que Playdon a veces suele cambiar los movimientos de los personajes o enemigos y cuando estas cosas sucedan haremos una nueva versión y la llamaremos versión 2, versión 3, etc. Podrán encontrar esta batalla heroica en la siguiente misión. Lo primero a tomar en cuenta es que los personajes usados en la batalla heroica en nuestros vídeos no usan trajes alternos ni ISO 8 potenciados o aumentados, ya que muchas personas pueden no tener puntos de comando extra para comprar ISO 8 potenciados ni aumentados o los trajes alternos, aunque claro, si ustedes tienen trajes alternos o ISO 8 ya sea potenciados o aumentados, pueden usarlos con total libertad. En este caso a Kitty Pride le hemos puesto 4 ISO 8 de vida con ataque, junto a 4 ISO 8 de vida con ataque y defensa. Ciertamente algunos tienen sus propias estrategias, nosotros nos vamos a basar en lo que en particular nos ha servido. Lo primero que tienen que tomar en cuenta es que generalmente, por no decir casi siempre, en esta batalla heroica tu personaje siempre empieza primero. Aunque si tienes la mala suerte que tu rival empiece primero, puedes volver a hacer toda la misión nuevamente y al llegar a la batalla heroica nuevamente, los turnos se habrán variado. Y bien, empezamos con esta batalla heroica en modo desafío. En esta batalla hay que seguir una serie de pasos importantes. Lo primero es empezar usando el tercer movimiento patada sombría. Ahora, X23 por lo general siempre empieza usando sed de sangre. Continuamos usando el primer movimiento ataque en fase. Vamos a hacer esto para que Kitty se ponga en fase. Los ataques de X23 no nos harán daño porque Kitty está en fase. En el siguiente turno usamos el cuarto movimiento llamar a Lockhead. Ahora usamos el segundo movimiento ataque sorpresa, el cual aprovecha cuando Kitty está en fase para hacer daño adicional. Y bueno, tuvimos suerte que apareció el Lockhead, pero en caso de que no me hubiera aparecido, solo repetimos los mismos pasos. Es decir, primero usamos patada sombría, luego ataque en fase y así continuamos hasta terminar la batalla. Al terminar esta batalla accedemos a la ruleta. Veamos cuáles son los hizos potenciados que podemos conseguir. Y bueno, los hizo ocho potenciados que podemos conseguir es uno para X23 y otro para Kitty Pryde. ¡Suscríbete al canal!